bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educar desde la conciencia deseo que tengas buena hora fijaros mi ahora es maravilloso tengo unas vistas hoy espectaculares y hoy me disponía a podar un poco el almendro pero antes quería mostraros que menos mal que el otro día remonté las habas porque lleva dos días haciendo un viento y fijaros no se ha caído ninguna al suelo maravilloso así que las remonté a tiempo y estoy muy contenta por eso aquí me salió un aguacate espontáneo porque tenía aquí antes también un medio bancal que echaba cosas de basura y tal y ese bancal lo terminé quitando porque se estaba bastante mal y se estaba medio secando el aguacatero total que le he dado dos vueltas de manguera de esta de goteo automático y digo vamos a ver si lo recupero y así tengo otro aguacatito por aquí y bueno como os decía hoy voy a apodar este almendro que tengo aquí voy a quitar algunas ramitas que estén cruzadas voy a quitar también la parte alta porque se va mucho la energía a la parte alta y a la parte alta luego no llegas a coger los frutos entonces bueno me dispongo este año por fin a tiempo que siempre voy tarde de tiempo para poder entonces bueno este año lo he cogido a tiempo entonces voy a poder un poquito para que las flores salgan con fuerza y también quitar la parte alta para que no se me vaya la energía para arriba que se quede por toda la zona donde yo llego con mis manos es lo que quiero tratar de hacer con este almendro trato de quitar todas las ramitas pequeñas bien sea porque están secas o porque veo que no tienen ninguna flor y luego también voy a quitar algunas ramas que vea que estén por ahí cruzadas y vea que puedan molestar luego cuando haga viento y tire la flor mirar esta por ejemplo se cruza se viene para aquí con el viento va a rozar qué sé yo no me conviene fuera y así se deja más aire igual que por aquí esta maraña que hay aquí todo junto esto no conviene esto aquí hay que cortar por lo sano quitar las que están cruzadas y airear y Amén. 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 Fijaros, estas que acababa de cortar, tienen algunas almendras, son muy pequeñitas. Pero tiene algunas almendras, por eso las corto, estas ramas, porque allí arriba, ¿quién llega ahí arriba? Nadie. Entonces, me desahogo de la parte de arriba, porque nunca voy a llegar a ella, y así permito que las zonas donde están más a la mano, digamos, se desarrollen mejor. Porque si no, esta zona donde nadie llega, al final está quitando nutrientes a la planta, y quiero que se queden los nutrientes en las ramas que sí que llego, ¿no? Es una pena, mirad esta rama que se ha quedado aquí enganchada, pero así por lo menos voy a ver si este año salen las almendras más grandes, porque fijaros que almendras más diminutas han salido este año, pero bueno, algunas servirán. Se cayeron varias almendras de la casa. ¡Vamos! 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 Se cayeron varias almendras de las ramas en el suelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer la prueba del algodón. ¡Vamos! 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 Tengo que enseñar un día la receta. Tengo uno hecho, por cierto, en la cocina, os lo voy a mostrar. Bueno, ya me comí la mitad, la verdad, pero me encanta. Es un bizcocho que se hace a la sartén, queda esponjoso. Buenísimo, un día os voy a hacer la receta. Solo lleva harina de almendras, huevo y también le puse un poco de sésamo. Nada más, esos son todos los ingredientes. Yo para endulzar utilizo glicina, es un aminoácido que endulza. Pero bueno, se puede poner algún dátil, alguna pasa dentro para endulzar también. Buenísimo, no necesita ni horno, ni harinas, ni levadura. ¡Maravilloso!